El equipo, insisto, me parece que hemos venido trabajando de atrás hacia adelante, que era lo que había sufrido mucho la América antes de que llegáramos, le hacían muchos goles. Ahora el equipo ha estado muy ordenado, mi punto de vista ha estado muy ordenado. Lo que ha faltado es de media cancha para adelante generar triangulaciones, tener más llegadas de gol. No es ningún pretexto, pero a pesar de que ya llevamos un mes en la institución, hemos tenido puras dobles jornadas. Y la fecha FIFA, pues se nos fueron seis jugadores titulares. Entonces, el trabajo de Ricardo es de muchísima repetición y no hemos tenido todavía el tiempo adecuado para trabajar. Hemos trabajado como se ha ido pudiendo, recuperando a los jugadores, porque muchos de ellos han jugado partidos completos, la Copa y la Liga. El plantel está corto en este momento porque tenemos cuatro o cinco jugadores lesionados de mucha importancia. Y bueno, yo sinceramente me siento orgulloso del esfuerzo que hicieron los jugadores. Realmente se entregaron al máximo, han tenido un orden muy bueno, cerrándole, insisto, el espacio a un equipo que tiene muchísima velocidad. Y bueno, después en los penales se habló con ellos, se habló con la gente que tenía confianza. Paolo es un tipo que tiene muchísima experiencia y a pesar de que le pegó fuerte al balón, no tuvo el destino adecuado y así es esto. Y seguramente mucha gente me va a decir que la situación de Arroyo, que es un tipo que le pega bastante bien al balón, hablé con él al final y tenía una molestia muy fuerte en el muslo derecho. Entonces, en ese momento no se sintió él físicamente apto y por eso se decidió poner al balón.